y qué tal amigos de colectivo festivo hoy queremos presentarles un vídeo que ustedes nos lo han pedido a través de todos sus mensajes nos han dicho que estamos haciendo en este año que no hemos viajado que no hemos podido hacer recorridos ni visitar amigos pues aquí la respuesta para ellos y de mis amigos ya los conocen raúl toño luís y yo los cuales en este año nos van a platicar que le han hecho sus carros y no son los únicos yo sé que muchos de todos nosotros que somos bocheros y que nos apasiona esto de los carros hemos estado aprovechando este año le hemos metido cariño acompáñenos y vamos a ver qué es lo que ha hecho cada quien a estos carros se acordarán de alejandro él tiene su vídeo aquí en el canal si voy a dejar aquí la liga para si quieren ir a verlo y bueno hace no tanto tiempo estuvo aquí en el canal pero en este corto tiempo le ha hecho muchas cosas y por eso además de que son de los vídeos que más impacto han tenido que más vistas han dado pues quise que nos platicara que el hecho en estos meses alex qué onda cómo andas qué tal buenas tardes pues bien mira aquí yo en él en el vídeo que tenemos anteriormente dije que ya no le haría nada que lo disfrutaría con con mi hijo pero no por la pandemia no nos ha dejado hacer nada entonces nos hemos dedicado a mejorarlo un poco a darle un poco más de vista a nuestro gusto y aquí lo tienen oye el ex y que él hiciste en estos meses platícanos porque el coche luce totalmente diferente de entrada de entrada le cambiaste el rodado si mira inmediatamente después del del vídeo un amigo mío me habla que está en una tienda en eeuu me dice quieres algo bueno está bien me puse a buscar en la página y le pongo los los accesorios de los estribos posteriormente me dice otro amigo que si le vendo mis rines le digo sí como no te los vendo y ya tenía muchas ganas de estos que traía ahorita entonces decido cambiarlo pero al cambiarlo yo pensé que iba a ser un poco más fácil de quitar y poner ponerle algo mejor un adaptador pero no resulta que los frenos que traía los había comprado con la barrenación de porche y no quedaron los caliper ni con los adaptadores entonces tuvimos que cambiarle todos todos los frenos los cuatro frenos tuvimos que cambiarlos posteriormente al poco tiempo me levanto un día con ganas de ponerle recto y si en contacto a mis amigos de recto méxico y me pongo de acuerdo con ellos y luego lo instalamos prácticamente pues ha sido todo pero pero ha sido bastante bastante inversión todavía y aquí lo tienen hoy eso te iba a decir porque decir a yo amanecí con ganas pues qué bueno que tuvo amaneciste con ganas con sueños cumplibles porque cuánto estarán viendo no soy día y dirán yo puedo no puedo pero no nos dijiste que rines son yo sé que rines son pero la gente que no lo sepa sería bueno que dijeras y que llantas porque tienes una medida muy rara de llanta y se le ven súper bien es correcto pedro mira son unos rines false wheels son muy parecidos a los escra en 17 pulgadas por 7 de ancho los las llantas de adelante bueno en general las llantas batalló un poquito porque no quería ponerle la típica 205 40 porque se me hace muy grande entonces empecé a buscar y a buscar a preguntar batallé algunas semanas hasta que un amigo me dice el tip de cuál ponerlas voy a verlas porque él tiene unas y me convenzo entonces ahora es a buscar esa medida las delanteras son 185 35 17 y la trasera son 195 40 17 oye y para quien crea que tu carro trae bolsas de aire no trae bolsas de aire así lo rueda y estás a centímetros del suelo la verdad es que este sí es suelo de hombres y la verdad que se ve bonito el carro pero es muy cansado la verdad traerlo así de chaparrito con los topes y las calles que no son muy buenas si eres algo cansado la verdad el carro es para disfrutarlo no es para andar tan rápido es salir a rodar un ratito y guardarlo entonces no es tanto la lo incómodo de viajar en él oye yo sé que la vez pasada dijiste que ya no ibas a hacer nada te lo vuelvo a preguntar que sigue que sigue bueno inmediatamente ya lo tengo comprado es el cambiar el algo del sistema de audio porque ahora que le puse el recto resulta de que se dejó de escuchar se dejó de escuchar por la posición del sub entonces ya ya compré otro para hacerle un cajón nuevo con otro con otro diseño para que para que se siga escuchando como como se debe ok bueno amigos entonces cuando ya lo cabe cuando termine porque yo sé que no va a parar aquí en el vídeo pasado me dijiste que ibas a tapizar y que ibas a otras cosas ya se los mostraremos terminado de esta otra vez otra etapa y ahora les vamos a presentar otro carro quédense con nosotros luis buenas tardes amigo oye pues fuiste mi rey de los likes en el canal tu vídeo fue el primer vídeo que logramos en el canal que tuviera más de 100 mil vistas o sea volverte viral no es fácil es a base de que tu carro y tu entrevista gustó y yo quiero agradecerle a todos ustedes que se han tomado el tiempo de ver el carro de luís y yo también voy a dejar la liga aquí voy a poner todas las ligas de los vídeos para que quien no haya visto los carros a detalle los vean ahí y bueno luís y yo en esta época en este año de pandemia sé que también no te has quedado quieto luís y es muy activo le gusta estarle metiendo las manos a su carro le gusta ensuciarse las manos y es el caso de su carro sé para esta entrevista habíamos tentativamente teníamos otro plan no se pudo y ahorita lo voy a platicar pero platícame qué le hiciste luís y yo a qué tal pues primeramente saludos y agradecerles ahí el que nos acompañen y que haya los que haya llegado hasta esos vistas el cargo es una es una gran es un gran privilegio y un honor que lo hayan podido ver y en como dijo pedro a lo largo de toda esta pandemia y que la cosa se tranquilizó mucho que todos estuvieron en paz pues nosotros no estuvimos en paz entonces decidimos cambiarle la sala al vehículo nuestros interiores ya los cambiamos por unos interiores de s3 y ahora ya pudimos ya pudimos ponerle un audio acorde a las características que yo deseaba y eso fue lo que empezamos a hacer en el carro y tenemos un proyecto un poquito más adelante todavía como les dijo pedro que todavía les vamos a presentar una algunos detalles más adelante que queremos hacerle aquí al carro y se los podemos presentar ya lo podrán ver y si es un gusto poder hacer cada día más y más y más cosas la verdad este este mal del fierro como dicen amigos no para verdad ahora sí que queremos todavía hacer más mejorías en el motor y hacer un poquito de más mejoras completas en el carro especialmente en estos que no tienen fin así es luís y yo pero saben que amigos hay algo que para este vídeo hemos programado desgraciadamente no se pudo porque no lo logramos para este vídeo debería haber estado abierto el voz luís tiene la intención de ponerle el rack top ya creo que es de lo poco en el vídeo cuando te entrevistamos aquella vez en tres centurias tú nos comentaste eso que quieres poner un sonido que te llenar a ti y no querías un gran estruendo sino gran calidad y creo que lo lograste ahorita cuando lo vean en el lado en el vídeo el audio pues no sé que se apreciará a través de un vídeo ni a través de los micrófonos que tenemos pero tiene una gran calidad de audio y una estética muy bonita ojalá y la gente nos guste también sé luís y no lo estás diciendo sé que luís en este tiempo lo detalló de varias cosas del motor pues estamos esperando calle luís que esto se pueda que méxico llega a la normalidad estamos esperando ser vacunados para poder arrancar otra vez por todo méxico porque la carretera se extraña exactamente si es lo que más extraña que los vehículos el carro tenía ya más de siete u ocho meses que ni siquiera lo había prendido y la batería está descargada y mil cosas no pero ya es necesario poder salir y en su momento pues poder rodar que fue el fin de este carro pues ahora nos encontramos con mi amigo toño escoto compañero de viaje de muchísimos viajes conmigo hemos estado por todos lados y este año también además de que sé que eres sobreviviente de kobe toño tuvo la mala suerte que le dio pero saliste y sobreviviste y de lo cual pues estamos agradecidos con el señor que saliste bien bien librado tras una agonía pero sé que también este tiempo que estuviste en tu casa confinado por ser positivo de kobe te dio el tiempo y la dedicación que además le tienes a tu carro que es tu sueño tu juguete tu joya que dedicaste el tiempo y le ha estado detallando varias cosas verdad toño es correcto mira no sé si recuerdas pedro que el último viajo y el largo que hicimos un saltalavera y regresamos con tres pistones de ahí fue a mediados de febrero finales de febrero si no mal recuerdo eso empezó el kobe de empezó en marzo raúl no se auxilió en abrir el motor verdad con él estuvimos abriéndolo y en eso nos entretuvimos se reparó el motor al 100% se reparó ahora sí con todo lo que se requiere para carretera como bien se va por todos siempre salimos a carretera con un auto confiable lamentablemente en diciembre adquirí neumonía por kobe y de veras cuídense mucho porque esto no es de mentiritas yo estoy hospitalizado vi cosas muy tristes y feas pero ahora sí afortunadamente dios y la vida me dio la oportunidad de seguir en esto y en este rato cuando estuve ya este un poquito ya más saludable desde después del kobe que fue a mediados más o menos de enero pues me di a la tarea de revisar otra vez cambio de aceite y calibración punterías cambio de machetas aceite en la transmisión revisar suspensión y traerlo como siempre hemos este andado en carretera rodando verdad pedro así es toño mira además hay algo porque el ser bochero es ok ya hablamos un carro que trae inversión luísillo ha puesto a punto y ha hecho lo que no quería no había tenido el tiempo no había dado su negocio lo absorbía y ahora este kobe a ti también te dio el tiempo sé que te pusiste a cuidarle los detalles que tú querías que se viera como totalmente original cosas que te faltaban chiquitas te pusiste a cuidarlas y eso es serlos este año ha servido para prepararnos yo quiero pensar y estoy seguro que llegando el próximo ciclo de eventos va a haber autos de gran calidad porque todo el mundo estamos así yo estoy en varios chat bocheros y veo como la gente le está invirtiendo tiempo dinero y todo el cariño a documentarse y estar haciendo las cosas bien y bueno amigos no sé toño tú que te queda por hacerle a tu carro ahora ya que tú que es como te ves en un futuro haciéndolo a tu carro mira como siempre manteniéndolo estéticamente sus pulidas enceradas estar muy pendiente sobre todo en la mecánica que todos dicen vamos un evento y es un tiradero mecánicamente de bocheros que afortunadamente luego contamos con el ahora sí el apoyo de que bochero nunca deja bochero en carretera no salimos siempre con kit de refacciones creo que tenemos la experiencia de poderle meter mano a un motor de que no se rompa la suspensión o no se desviele se puede caer un carro pero aún así tenemos arneses o ganchos para podernos remolcar y que ha habido el caso que nos ha acontecido como club verdad así es de hecho entonces cuando salimos planeamos siempre hacer cosas llevamos un carro que lleva absolutamente todo para todas las refacciones que se puedan ocupar y cuando son tramos largos a veces está llevada aunque nos llevemos rodando llevamos una camioneta con un remolque por el que se quede pues ya está seguro y garantizado su vida y su regreso gracias a la vida y a dios que me dio la oportunidad de poder sobrevivir así esto yo no te he visto te digo le doy una bien gracias a dios que me dejó a mi amigo que me acompaña cómplice de muchas aventuras y estuve muy al pendiente de él y hasta ahí lo estoy viendo y me da mucho gusto no te doy un abrazo en cámaras amigo pero me da gusto verte aquí y qué bueno que sigamos dios nos ha dejado otro tiempo para seguir rodando mucho tiempo amigos no dejen de estar siguiéndonos en youtube síganos en tiktok en instagram y nos vemos dentro ocho días gracias por haber visto este vídeo de colectivo festivo si quieres ver más contenido como este te recomiendo darle clic al botón de suscribirse y sobre todo darle clic en la campanita para ser notificado del próximo vídeo no olviden dejar un buen me gusta y sus comentarios sobre el que acaban de ver gracias y hasta el próximo vídeo